hola amigos de farándula suave y les cuento que el día de hoy se realizó la rueda de prensa del concierto flashback fest que se realizará el día de hoy en septiembre convenciones donde raquina que en wine salserín cabas latin drinks estarán cantando para todos ustedes así es que veamos la construcción detalles de esta gran rueda de prensa no está bueno está cansado así porque el viaje no está malo por la hora de la madrugada mirá es ecuador es de los países que que no ha dado demasiadas cosas puras desde el comienzo nuestra carrera no había pasado ya 20 años y pasamos pero siempre que estamos acá nos sentimos como en casa igual hemos vivido ya muchas ciudades y ustedes qué hacen no sé cómo para estar igual que siempre bueno yo no lo estoy creyendo bueno yo no hago mucho bueno yo no hago nada ser felina más y disfrutar no si este yo por lo menos cambié mucho el estilo de vida que llevaba este con el alcohol este trató de hacer más ejercicio comer mejor pero lo más importante fue eliminar el alcohol que no ya con el tiempo me tiene que ir balanceando un poquito esa parte y eso me ha ayudado muchísimo entonces pues si ustedes dicen emociona pues se nota estoy contento con la decisión cómo se preparan antes de un show a nosotros llevamos mucho tiempo en esto yo creo que no hay un tipo de preparación solamente pues vamos pensando lo que vamos a hacer hacemos nuestro rundown siempre pues le damos las gracias a papá Dios que siempre es el que está con nosotros pero no hay un tipo de preparación así como ningún tipo de ritual ni nada de eso como mucha gente piensa llegamos al lugar nos disfrutamos el momento y antes del show pues se lo recomendamos a papá Dios y disfrutar con el público chicos cuáles son sus expectativas para este gran concierto pues mira pasarla bien creo que el propósito de todo esto es pasar un buen rato disfrutar con la gente que hace que no entran música durante tantos años que lleguen esta noche a recordar esos tiempos verdad donde crecieron con nuestra música se enamoraron tienen muchas memorias gracias verdad a esos momentos que hemos vivido revivir otros conciertos verdad a los momentos que hemos estado por acá el fin de esto es pasar un rato agradable y van a cantar todos sus éxitos vamos a cantar la mayoría de los éxitos cantamos todos los éxitos estamos hasta hasta diciembre aquí pero la mayoría de los que usted conoce sí de Ario del Universo por favor que nos puede contar que recuerda jugarnos de su última visita a Ecuador que nos recuerda a la gente que está en Ecuador donde se ha sido muy curioso saludos primero que todo siempre nos llevamos un bonito recuerdo tenemos una fanaticada muy grande aquí en Ecuador podemos ir a cualquier ciudad de aquí del país y esa fanaticada no nos sigue a todos lados nos reciben en el aeropuerto siempre nos reciben con regalos sacan de su tiempo yo creo que los recuerdos más bonitos por lo menos de mi parte son los cariños que el público siempre nos ha dado en todas las ciudades de Ecuador incluido ¿qué sentiste tú cuando entraste y la gente se puso como loca estar cerca tuyo que aún sientan esa impresión ese cariño por este dúo ¿cómo lo puedes percibirte? pues yo la palabra es agradecimiento mi dúo agradecido por lo que yo y de todos ustedes de los fanáticos de los medios de comunicación que siempre están pendientes y tienen expectativas con nuestra música y pues nos han guardado un espacio en su corazón y pues todas estas cosas son las que mantienen al artista con vida y le agradecemos por esa atención y por siempre averiguar y estar al pendiente de nosotros que estamos súper contentos y ahora el siguiente ¿qué consejo le darían a las nuevas generaciones porque ustedes sus clásicos siguen siendo vigentes pero la nueva generación que sigue apoyándose a Guares como les dice ¿cuál es el consejo que ustedes les pueden dar y qué les enseñó a juntarse con los nuevos digamos regatones una de las cosas que yo siempre le he dado es la disciplina yo creo que la disciplina te lleva muy lejos trabajar duro hacer buena música y comentarle todo a papá yo siempre confiar en lo que está haciendo nunca es tarde siempre le ponen a la música y nunca es tarde para hacer buena música y yo siempre lo voy a recantar como solista pero si a juntarse esa química si ya viene porque tiene esa segunda canción y no puede seguir sin los mismos si seguimos haciendo música la está haciendo sus producciones su música yo también tengo la mía yo acabo de sacar un tema con el Instituto de Ceredón que nos sacó las cinco de él y otras colaboraciones que tiene seguimos haciendo música y haciendo los eventos y los eventos se ve ese camino que le damos al público y seguimos trabajando si como mencionaste ya está disponible a las cinco de Kenny ahí tengo el Instituto del Bambino tengo Marley la canción peor la vamos a cantar mañana si estamos en una etapa culminante de nuestra carrera como hubo por el momento es importante que sepan a todo el público que esta gira puede ser la última vez que nos pegamos juntos en el Tima o hasta diciembre culminamos una era así que comenzamos otra nueva etapa estamos haciendo muchas cosas por nuestro lado muchas colaboraciones pero ahí viene mucha información así que que esta semana y la otra voy a estar dando noticias nuevas pero si es importante que me busque al practicar que me busque independiente esta fecha porque posiblemente luego de diciembre va a ser mucho tiempo que nos puedan volver a ver con el Tima ya que estamos trabajando en esta carrera en solitario y tenemos muchos proyectos que se que les va a gustar también y ahora nos vemos siguiendo toda tu carrera como solistas cuando deciden hacer cuando los llaman para ver contra los puntos como reaccionista igual que es lo que pasa si con su cabeza que es lo primero que se ponen que es de acuerdo se llama con una mensajita eso es lo que su senso sabe aquí estamos cumpliendo con eso por eso es importante que entiendan esto esta gira es la última gira que aquí viene hoy como dúo por eso que los fanáticos tienen que estar bien pendientes y asegurarse de tener su daquilla porque posiblemente después de diciembre pase mucho tiempo que pase un reencuentro no es esto debido a que ambos tenemos la oportunidad de desarrollar otros proyectos yo tengo otros proyectos en la música como les mencioné que en el 5 estoy grabando otro IP nuevamente voy a hacer un flop tengo un gira de conciertos venimos con proyectos de actuación entonces ese es el tiempo que nos estamos dedicando para seguir trabajando obviamente no nos puede decir nunca pero si merecemos esa etapa porque ya tenemos la madurez hemos pasado la experiencia y el equipo ha sido muy bonito ha sido increíble esta aventura entonces hay que cerrarla con broche de oro esta va a ser la escuela de lo que va a ser esta nueva temporada como el equipo que está preparando su producción yo estoy preparando la mía que me van a colaborar la mía está afuera esperando otra ya ya el video que tengo junto al interno en el celular de la plataforma primero Ponte Manuel de Acañón con Nicolón con Mera artistas de la música urbana así que seguimos haciendo música y después el 20-25 como lo dijo el estar haciendo su proceso para hacer lo mío música nueva pero ahora aquí en Huaycarra en Huaycarra y bueno y como lo están mencionando bien música nueva y tienen en mente ya dos artistas tal vez pueden ser de la nueva o ¿con quién les gustaría colaborar? yo voy a darlo por sorpresa ya tengo las que está 5 de Ken que está ahí poniendo tu plataforma de dieta favorita y me dice que sí ya las tiene ahí tengo a Tito el Bambino tengo a Maldi pero vienen unas colaboraciones muy interesantes con gente de República Dominicana el tema de Colombia y en estos dos meses son muy importantes que estén pendientes porque van a ver muchas noticias positivas en cuanto a mi carrera en la etapa solista y unos nombres bien bonitos que a los hombres no se esperaban que van a ser sorprendientes que vienen conciertos vienen premiaciones vienen un chorro de cosas como decimos nosotros vienen muchas cosas que estoy preparando para el próximo año pero por el momento vamos a disfrutar en esta etapa que es hasta diciembre hablando de música nueva y todo esto dices que vas a seguir estrenando Singedons y todo lo demás pero ya has considerado lanzar tu propio EP uno nuevo así que no tiene sorpresa tengo un EP quiero saber la 5 de Kenny y tú entras a tu plataforma digital buscas Ken White ahí está la 5 de Kenny aparte de este te voy a lanzar que voy a hacer un modplot que es una versión más acústica para incluir 5 temas nuevos en versión acústica y para el año que viene le hablo un poco más me viene a ir a la de concierto donde tengo Perú, Ecuador Chile, Venezuela que alguien proba Venezuela y nada viene en unos 6 premiaciones donde voy a estar participando y no se pueden perder la participación porque vienen cosas pero nos puedes complacer cantando la canción con él si tienes algo que me mata que me quema por dentro a tu lado siento perder la noción del tiempo me gusta como camina la forma en que me mira a que te enamore inventar un millón de rimas yo te veo bailando mi canción al son de concedame esta pieza mi señora verá como el sol se la enamora porque es a ti a quien yo quiero si no es contigo no es con nadie con nadie dime si tú quieres conmigo porque si yo no no es porque si no soy yo no es nadie no no es nadie ahora tú tú a ver tú 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 yo Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y en mi nombre aquella Dime si ya es el amor cada mañana Dime tal vez quién sé dónde te amas La próxima nos va a ver el concierto Gracias por el fin Muy amigos, esto fue algo de lo que pasó hoy en la red de prensa Así que ya todos estamos invitados a disfrutar de este gran concierto Hoy en el centro de convenciones Para cantar todos sus éxitos musicales de estos grandes grupos Bueno, nos vemos en una próxima ocasión Reportó para farándulas sobre el fuma de la farándula Hoy nos vamos de concierto